¡Mi trabajo aquí ha terminado! ¿Ya se fue finalmente esa guardia? ¡Mmm! ¡Una caja fuerte sin supervisión, eh! ¡Entraré! Nadie más está mirando, ¿verdad? ¡Esa cosa es mía! ¡Rápido! ¡Al suelo! ¡Daré el golpe de gracia! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya voy! ¡Solo sigue tirando! ¡Uf! ¡Ah! ¿Qué estás mirando, amigo? ¡Mucho mejor! ¡Estoy a punto de hacerme rico! ¡Solo necesito acertar en los números! ¡Sí! ¡Wow! ¡Es tan hermoso! ¡Ah! ¡Te tengo, ladrón! ¡Piensa rápido! ¡Ah, sí! ¡Eso no es bueno! ¡Eso no es bueno! ¡Has sido derrotado, amigo! ¡Este juego apesta! ¿Puedes quitarme esto? Podría jurar que la llave estaba aquí. Podría jurar que la llave estaba aquí. ¡No me digas que la perdiste! ¡Ah! ¡Fue un gran ups! ¡Este juego divertido acaba de hacerse realidad! ¡Sí! ¡Eli! ¡Tus horquillas! ¡Podemos usar esta cosa! ¡Si perdiste tu llave! ¡Rompe la horquilla en pedazos así! ¡Ahora dobla los trozos! ¡Deberían hacer una línea recta! ¡Gíralo por dentro! ¡Y después de un segundo o dos! ¡Listo! ¡De verdad funciona! ¡Ahora hazle al mío! ¡Estuvo cerca, ¿no? ¡No puedo creer que haya caído en esa! ¡No podrás escaparte de la ley por siempre, Brian! ¡Te ves muy elegante hoy! ¿Tú la planchaste? ¡Siéntate y desayuna! ¡La pasta de chocolate es para ti! ¿Un frasco nuevo? ¡El pan solo estorbará! ¡Esta cosa es increíble! ¡Ven con mamá! ¡Es como desayunar dulces! ¡Es el paraíso en una cuchara! ¡Quisiera comer esto todos los días! ¿Quedó un poco en mi cara? ¡Soy tan floja! ¡Y estoy orgullosa de eso! ¡Las mangas hacen milagros! ¡Tal vez me dejé llevar un poco! ¿Qué es la vida sin emociones? ¡Así parece más intencional! ¡Muy bien! ¡Problema resuelto! ¡Hora del segundo round! ¿Jennifer? ¿Qué hizo esta bestia con mi hija? ¡Cerebro de mamá sobrecargado! ¡Adoro esta cosa! ¡Oh sí! ¡Miren esto! ¡La untaré en el pan! ¡No soy un animal! ¿Hay un mejor sándwich que este? ¡Justo lo que necesitaba! ¿Tengo un poco en mi cara? ¡Eso estuvo cerca! Este es el lugar donde nos conocimos Lo recuerdo como si fuera ayer ¿Sabes? También podría ser donde tengamos nuestro primer beso Ok, está bien ¿Qué es ese sonido? ¿Esa es mi mamá? ¿Qué está haciendo en el parque? Esto no puede estar pasando ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Por qué hace tanto ruido Cuando estoy claramente dormido? ¡Vete ya! No puedo esperar a mudarme de aquí Intenta mantener la calma ¿No puedes verme en mi cama? ¡Esto es ridículo! ¿Estás bromeando? ¡Esto es hilarante! Ojalá no tuviera oídos ¡Se acostó aquí! ¡No podré deshacerme de ella ahora! ¿Hay algo interesante para comer? Tiene que haber algo Una nota ¡Eli, no lo toques! Pero son mis favoritos ¿Qué más da? ¡Mamá! ¡Hola, Eli! ¿Qué tal tu día? Tu postura es rara ¿Tu espalda está bien? Estoy muy feliz de verte Te extrañé todo el día No sospechan nada Ahora no puedo soltarla ¡Oh, eres tan dulce! Eso fue fácil Solo tomaré esto La cena está casi lista Ya me los terminé No puede ser Mamá compró dulces ¡Mmm! ¡No tan rápido! ¡Vas a arruinar tu apetito! Esto es más saludable Sí, para un conejo Guácala, no gracias Ah, solo uno No va a arruinar nada Ah, esa mujer lo ve todo No, no puedo Pero tengo tanta hambre ¡Ya sé! Pega cinta de doble cara En tu trenza Despégala Toma un dulce del mismo tamaño Y pégalo encima Entra perfecto Asegúralo bien Y gira la trenza para esconderlo Hora de la verdad Esperaré a la cena ¿No tomaste ningún dulce o sí? ¿No veo nada? Claro que no ¿Lo ves? Te quiero, mamá ¡Funcionó! Tanto sigilo Me dio hambre Muy bien La pasta escurrió lo suficiente A la olla va todo ¡Oh! Me falta algo ¡Mmm! Mira este rico queso Y esos tomates ¡No! ¡Quita las manos, señorita! ¡Sal de aquí! ¡Mmm! Podría hacer algo con eso ¡Matanga! ¡Ven conmigo, colador! Bien Ahora solo faltan algunas plantas frescas Y por frescas digo falsas ¡A los agujeros! Las pondré en todo el colador ¿Se ven bien? ¡Listo! Bien, tomates cortados Ve tranquila como una planta Allí está el queso Lo tomaré ya Retirada estratégica ¡Escápate! ¡El queso! ¡El queso desapareció! ¿Dónde está? Espera, ¿y eso de ahí? La planta, supongo ¡Debo encontrar el queso! ¡Sí! ¡Mi disfraz funcionó! ¡Mmm! ¡Qué bueno! Tu equipo perderá esta ronda Todo está en la muñeca ¡Oh rayos! Estoy perdiendo la pelota ¡Y ¡boom! Acabo de patear tu trasero ¡Otra vez! ¡Juego estúpido! ¡Haz las maletas para Perdedorlandia! Ganar te hace sudar, ¿eh? Veamos ¡Oh no! ¡Tengo un millón de llamadas perdidas! ¿Qué? ¡Tengo que irme a casa ahora mismo! ¡Adiós! ¡Oh, espero no tener muchos problemas! ¡Wow! ¿Tienes una fiesta, mamá? Vi tus llamadas perdidas, así que vine a casa Seguro que parece... ¡Enojada! ¿Te gustaría explicarme? ¡Oh, lo siento! ¡Wow! ¡Tengo hambre! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Sí! ¡Sobró espagueti! ¡El tentempié perfecto! Meteré este plato en el microondas ¡Uf! Esperar a que algo se caliente Toma una eternidad ¡Al fin listo! ¡Ah! ¿Por qué está tan caliente este plato? ¿Aún está caliente? ¡Ay! ¿Qué tal ahora? ¡Ay! Quizás esta vez funcione... ¡Au! Jake ¡Incluso los bebés saben que las cosas calientes pueden quemarte! ¡Ponte esta manopla! ¡Oh! ¡Wow! ¡Muy inteligente! ¡Gracias, mamá! A veces es como un niño pequeño ¡Ahí tienes, Jake! ¡Tu comida está fuera del microondas! ¡Hombre! ¡Eso estuvo delicioso! ¡Pero mejor limpia! ¡El plato sucio va al fregadero y listo! ¡Ya había una gran cantidad de platos allí! ¡Supongo que mejor ayudo con los platos! Tengo la esponja y ahora estoy listo para el jabón ¿Qué? ¿Me estoy imaginando cosas? ¿Ese es Jake lavando los platos? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué chico tan dulce es mi Jake! ¡Se está convirtiendo en un jovencito responsable! ¡Mira sus habilidades para lavar platos! ¡Tiene mucho talento! ¡Ni una gota desperdiciada! ¡Cada plato está más limpio que el anterior! ¡Incluso los ha apilado en orden! ¡Qué buen hijo estoy criando! ¡Soy tan afortunada! ¡Solo echar un vistazo! ¿Qué está haciendo? ¡Le está poniendo toda una botella de jabón a la esponja! ¡No es de extrañar que siempre me quede sin jabón! ¡Qué desperdicio! ¡Todo ese jabón se ha ido! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma eso, esponja seca! ¡No, mi precioso jabón! ¡Dame eso! ¡Todo ese dinero desperdiciado! ¿Qué crees que estabas haciendo usando todo ese jabón? ¿Crees que estoy hecha de dinero? ¡Mamá! ¿Qué hice? ¡Fuera de aquí! ¡Ja, ja, ja! Funcionó. No más que hacer es para mí. Nunca más me dejará lavar los platos. ¡Shh! ¡Shh!